La Defensoría del Pueblo hizo una inspección en el penal insular de Punta Coco y determinó que hay violación de derechos humanos por falta de una pronta atención médica y también visitó en la cárcel El Renacer a Huesfaldés, quien tiene más de tres años detenido preventivamente. Organismos internacionales como la ONU, OEA y CIDH han recomendado durante la pandemia a los estados afectados por el COVID-19 analizar el cambio de medida cautelar de detención preventiva. Tenemos que la ley te habla de seis meses hasta un año que deben estar en esa situación de preso y sin embargo el caso de Huesfaldés, que es el que más los medios nos ha hablado, él lleva cuatro años, ya nosotros lo visitamos. Si bien está en condiciones, si se dicen las mínimas condiciones, también hay una situación. Tú puedes estar preso, puedes tener todas las condiciones, pero estás preso. Y él tiene cuatro años. Hay una situación psicológica que ya fue evaluada por nosotros y entregada a sus abogados porque sí hay una situación psicológica. Tenemos una cantidad, un listado como de ocho personas de alto perfil que ya comenzamos a iniciar para que se le haga visita, para establecer las condiciones porque creemos que hay abuso de la detención preventiva. La Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos formula las siguientes recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros. Adoptar medidas para enfrentar el asignamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la revaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19. La gente cree que el enemigo no tiene derechos humanos. Entonces fíjese, le voy a dar un caso. Hues Valdés, señor procurador, señores miembros de la Corte Suprema de Justicia, tiene tres años y varios meses. Más de tres años. Tres años y varios meses. Y la ley panameña establece que nadie puede ser detenido preventivamente por más de un año. Muertes de tres años y tres meses. Mauricio Cort, Hues Valdés, Francisco Barrios, Jorge Churro Ruiz, son algunos de los detenidos de alto perfil que tienen más de un año detenidos preventivamente. Otro privado de libertad de alto perfil detenido en la cárcel El Renacer es Luis Cucalón. En su caso, si hay una condena en firme, su defensa ha solicitado el reemplazo de pena por depósito domiciliario debido a su condición delicada de salud. La audiencia de cumplimiento será este jueves 7 de mayo. En tanto que en la sede de la Policía Nacional, ubicada en Ancón, hay un grupo de miembros separados de la Fuerza Pública que están detenidos preventivamente sin condena. Algunos de ellos tienen casi 10 años privados de libertad. No se pierda este viernes en el bufete de Linda. Estará la defensora del pueblo, la doctora Maribel Coco de Garibaldi, hablando sobre la situación en los centros penitenciarios y otras denuncias por supuestas violaciones de los derechos humanos durante la pandemia del COVID-19. Yo soy Linda Abran con Cámara de Carlos Figuera.